Bueno, 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 de verdad, últimamente estamos con Assassin's Creed Origins que no pasamos ¿Cómo he dicho? Que no pasamos Bueno, ya me entendéis, quería decir que no paramos Continuamos Como decía chicos, muchísima atención al vídeo de hoy Porque de verdad, volvemos a acertar una vez más en el canal Y sí chicos, como veis en el título El origen de la hoja oculta en Assassin's Creed Origins Pues yo creo que ya cada vez está más cerca Hoy es de esos días que mola, ¿no? Porque estamos en verano, pero con un fresquito Viene bien para más chiquitita Me mola, me mola Os voy a dar todos los detalles, capito, de última hora Porque de verdad, flipan, flipan Es que cada vez que sale información de Origins Es que no es medio normal, cuando sale sale lo bestia Uff Así que dicho todo esto chicos, voy a comentar todo ahora en el vídeo Así que dejad un pedazo de like si os muere el vídeo Y por supuesto chicos, ponedos bien cómodos y comencemos Let's go Vale, vamos a empezar muy fuerte porque como he dicho chicos El origen de la hoja oculta en Assassin's Creed Origins Está cada vez más cerca Porque como todos sabemos, Valle no usa por primera vez la hoja oculta Y el primer uso registrado de la hoja oculta Es del asesino otario Si recordáis, hace más o menos un mes Hablamos de lo que vienen a ser los personajes Que podrían ser jugables en Assassin's Creed Origins Y tratamos el tema de que Darío podía ser un personaje perfectamente jugable Darío es un asesino persa que tiene el primer uso registrado de la hoja oculta Que la utilizó para matar al rey Jerjes I Luego, semanas más tarde, vimos la posibilidad De que Arnó pudiera aparecer en Assassin's Creed Origins Debido a que el actor que interpreta Arnó Ni lo confirmó ni lo negó Como que lo dejó en el aire Pues bien chicos, ahora que a vez está más cerca El hecho de que haya más personajes jugables ¿Y por qué dice esto, Rafiti? Pues a ello voy El actor Emanuel, que es una persona pues Que como bien digo, es un actor Va a dar vida al personaje de Darío en Assassin's Creed Origins Vale Rafiti, vamos a ver que acabas de decir Porque lo que acabas de decir puede ser una minibomba Y de verdad, muy bestia esto, eh Pues al parecer chicos, el actor Emanuel va a interpretar Al que viene y queda a ser Darío en Assassin's Creed Origins Pero claro, Darío es unos 300 años antes que Bayek ¿Cómo es posible esto? Pues bien chicos, yo sigo diciendo que de alguna manera Vamos a poder jugar con otros personajes Anteriores a Bayek y después de Bayek Tipo como pasó con Syndicate El actor lo ha puesto en su biografía En la página de Mandy Que la verdad no conozco muy bien esta página Pero bueno chicos, lo ha puesto en esta página Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla chicos Pone que va a dar vida a Darío en Assassin's Creed Origins Vale, una vez tenemos esto Todavía no hay confirmación oficial de Ubisoft De hecho solamente lo ha puesto este actor Y seguramente lo borré dentro de poco Pero bueno chicos, al menos ya queda visto en el vídeo Que al menos lo ha puesto Y si no lo borra significa que muy pronto Tendremos una revelación muy importante Hacia Assassin's Creed Origins Vale chicos, y ahora dicho todo esto Vamos a ir con lo que vienen a ser mi teoría Yo pienso que efectivamente vamos a tener Más personajes jugables en Assassin's Creed Origins Y yo personalmente creo que va a ser el presente Luego tendremos a Bayek Y posiblemente manejemos a dos o tres personajes más Pero en plan misiones lo que vienen a ser más cortas Como es el caso de Darío O quizás no manejemos a este personaje Pero sí veamos alguna cinemática Que muestre como Darío utilizó la primera oculta Vale Rafiti tío, pero como vamos a ver estas cinemáticas Es decir, quién va a mostrar a Bayek Lo que viene a ganar a ser el origen de la hoja oculta Aquí es donde no sé qué va a poder pasar Quiero recordar que había las misiones de Juno En los momentos de Juno No me acuerdo muy bien cómo se llamaba Que se desveló durante el E3 Que pasaba inadvertido Pero la leyenda del mapa salía Pues bien chicos, yo creo que en estos momentos de Juno Por así decirlo Vamos a hacer misiones o vamos a ver cinemáticas De otros personajes de la saga de Assassin's Creed Por lo cual, si son personajes jugables Podría dar pie a algo muy, pero que muy grande Obviamente si son muchos personajes jugables Olvidaros de que sea un mapa como en Syndicate Pero sí me refiero a que pueden ser misiones En un minimapa pequeño Donde hagamos cierta misión Y luego ya no podamos volver a acceder Mira, voy a poner un ejemplo mejor Por ejemplo, en Assassin's Creed Unity Al comienzo del juego ¿Os acordáis de esa misión que teníamos que hacer con Elix? Que era como, que era muchísimos años anteriores A Assassin's Creed Unity Pues exactamente eso chicos Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo En Assassin's Creed Origins Pero a diferencia con más personajes Y hasta aquí chicos sería toda la información Espero que os haya gustado Ahora os toca a vosotros decirme en los comentarios Qué pensáis acerca de todo esto Y si veis posible Manejemos a más personajes en Assassin's Creed Origins Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado este mega vídeo De ser así, no olvides dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me pedís de 50 por el canal Y no estáis suscritos para algún artón Os invito plenamente a que os suscribáis Ahora sí que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós